bueno mi gente ya hemos llegado a nuestro destino estamos en una de las casas en balatón totalmente estupenda no fue nada económica pero vale la pena para pasar y relajarte una semana actualmente es una casa de pasarte una vacaciones totalmente asombrosa con el balatón al lado el cual es totalmente estupendo saben que el balatón es uno de los lagos más grandes de tu europa así que vamos a mostrarle esta casa todo lo que tiene no es una casa muy grande porque es una casa de vacaciones pero es totalmente acogedora y muy muy linda o sea vamos a mostrarle la casa adentro y luego vamos a mostrarles jardín afuera así que ya saben bueno ya aquí tenemos nuestro jardín ahora mismo estamos probando lo que se llama nuestra mecedora meciéndonos y probando el bello jardín atrás tenemos bicicleta las cuales podemos utilizar viene incluida lo que se llama en el precio y tenemos también nuestro parqueo viene siendo este acá con un jardín totalmente estupendo el balatón está a pocos 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 metros de nosotros así que totalmente asombroso las vacaciones que puedes pasar de acá así que vienen a lucifer como está mirando por ahí que es bueno totalmente espectacular la tranquilidad la paz que se respira aquí es totalmente asombrosa saben que teníamos planeado hacer este viaje acá para baratón hace muchísimo tiempo actualmente gracias a dios ya lo completamos y vamos a disfrutar de una semana totalmente asombrosa así que esta aventura que van a pasar junto a mí va a ser totalmente épica presente que esta era la primera habitación con dos camas un sofá allá y tenemos bastante espacio en esta parte ahora vamos a ver la habitación principal estaba iniciando la habitación principal y mire allí allí cuando está arriba él anda buscando cómo salir miren estaba en la habitación principal con esta cama una cama muy bonita dos lámparas un almario y totalmente especial no me lo prende aquí chico mira dónde está el gato más inteligente y te pere bueno ya que ven eso vamos a apagar la luz acá bueno miren este es el baño no es muy grande pero es muy bonito como la ducha tenemos allá para hacer nuestras necesidades humanas y también tenemos aquí el lavamanos después lavarte la mano ahora vamos a mostrar la cocina nuestro cafecito aquí tenemos lo que se llama nuestro micro onda aquí tenemos la cafetera una cafetera que se pone el café por acá y vaya es totalmente asombrosa y tenemos una típica estufa europea la cual viene siendo de hornilla y esta parece eléctrica sí y aquí tenemos nuestro totapán en esta parte acá tenemos la caja de fuerza o sea aquí puedes meter tus bienes más con mejores valores y también puedes meter dinero cadena todo lo que quieras así que totalmente asombrosa esta parte y creo que vamos a disfrutar mucho miren aquel miren aquel ese lucy te estoy diciendo lucy se fue el 2.0 ese jodima que diablos mira en todos los lados se va poniendo lucy miren 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 lucy qué te pasa pero me gusta que él está asustado pero conmigo no se asusta bueno hasta aquí cerramos este capítulo vamos a darle para afuera ahora no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!